Tengo que decir que esta pasta estaba excelente, Jerónimo. Estoy muy orgullosa de ti. Ay, yo estoy muy orgulloso de ti. Tú fuiste la que me enseñó a prepararla. ¿A dónde vas, señor? A lavar los platos. Si tú cocinaste, lo mínimo que puedo hacer es lavar los platos. No, nada de eso. El servicio viene con todo incluido. Bueno, al menos déjame acompañarte. Bueno, de eso sí no me quejo. Bueno, ¿sabes qué se me ocurrió que podríamos hacer? Una fiesta de los años setentas. ¿Qué? Sí, para tu cumpleaños. Le pediríamos a la gente que vaya vestido de la época. Afro, esto. La música sería de Santana, de Queen, Abba, Mosedades, Braulú. No, 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 ya te dije que no es un día que yo quiera celebrar. Pues yo sí tengo mucho que celebrar. ¿Por qué ese día nació la mujer de la que me estoy enamorando cada vez más? Victoria, tú no me puedes pedir que yo deje pasar la fecha así, como, como, como si nada, así. Estás loco. Pero es culpa tuya, porque me estoy enloqueciendo de amor. No, no, no. Tu problema mental existía desde antes de que me conocieras. Sí, bueno, pero no en este grado de intensidad. Victoria, ¿sabes la intensidad de lo que siento por ti? Victoria, no te escapes otra vez, te lo suplico. No sabes las ganas que tengo de estar contigo, de acariciarte. Jerónimo, es que no me siento lista. ¿Qué no, Victoria? Nos queremos. Nuestros cuerpos lo están pidiendo a gritos. No, 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 tengo miedo de decepcionarte. Eso es imposible, Victoria. No entiendes que no hay un centímetro de ti que no ame. Te deseo. Te deseo toda, Victoria. Toda. No hay arrugas, ni pasado, ni abrazón sobre las olas, y te entregas toda. En un solo corazón, y nos amamos juntos, y nos queremos toda. Una eternidad, sin importar la edad, desde que te conocí, no pensé que estabas sola. No pensé que estabas sola. Bueno. Sí, Carlota, dime. Ay, señora Victoria, mire, qué pena que la moleste, pero lo que pasa es que don Enrique estuvo aquí. Y dijo algo que me dejó pensativa y muy preocupada. ¿Qué cosa? Bueno, dijo algo así como que si usted no había ido a sacar a la señora Mercedes y a la señora Fernanda del hospital. ¿Hospital? ¿Pero cómo, cómo que hospital? No sé, no dijo nada más. Mejor dicho, dijo que si usted ya no tenía tiempo para estar con sus hijos, que si no tenía tiempo para sacar a su mamá y a su hermana del hospital. Palabras de él, no mías, ¿no? Pero entonces yo preferí llamar y contarle porque, no sé, me pareció raro. ¿Qué pasó? Es que Carlota dice que mi mamá y Fernanda estuvieron en el hospital. A lo mejor estaba hablando de alguna vez que eso haya pasado antes, ¿no? Mi mamá nunca ha estado en el hospital. Por eso me preocupa. Fernanda, hola. Qué alivio que estés en la casa y mi mamá. Un accidente, ¿pero cuándo fue eso? Anoche. ¿Y por qué no me llamaron? Dios mío, Dios mío. Mi mamá está bien, ¿tú estás bien? No, no, no importa. Ahora mismo salgo para allá. ¿Qué pasó, Victoria? Mi mamá y Fernanda tuvieron un accidente anoche en el coche. Después de salir de mi casa. Tengo que ir a verlas. Mi mamá se fracturó tres costillas y está muy adolorida. Ay, ¿y por qué no te llamaron ayer en la noche a contarte? Porque mi mamá estaba muy molesta conmigo. Y porque es una orgullosa, por eso. Ya, no te angusties. Ya oíste que está en la casa. Tranquila. Ay, no, es que mi mamá es imposible, Jerónimo. ¿Puedes creer que en vez de llamarme a mí, a mí que soy su hija, y le habló a Enrique para que la fuera a sacar del hospital? Victoria, tu mamá está manipulando. Y esa manipulación es de campeonato mundial. Tenemos que irnos, Jerónimo. Sí, sí, vamos, vamos. Y, bueno, me dejas en el camino y yo tomo un taxi a mi casa. En estas circunstancias, si doña Mercedes me ve llegar contigo a su casa, es capaz de mandarme a la cárcel arrestado. Vamos, Victoria, te quiero. Y ni el odio de tu hija, ni el embarazo de la otra, ni los problemas románticos de Santiago, o las costillas rotas de tu mamá, van a impedir que yo te quiera. Ni tampoco van a impedir que podamos amarnos. Así tenga que raptarte y llevarte a donde no haya teléfonos, ni timbres, ni campanas, ni nadie que pueda interrumpirnos. De eso tienes mi palabra.